Les cuento que un niño de tan solo 12 años obtuvo el segundo lugar en la categoría infantil de un concurso de pintura a nivel nacional. Veamos. Se trata de Daniel Mena Forero, quien a su corta edad se consagró como subcampeón nacional del concurso de dibujo que lidera una reconocida entidad del país. Mi abuelo, mi abuelo oyó como al día que había, pues que estaban recogiendo los trabajos para, pues para mandarlos para un concurso, pero no sabíamos del premio ni nada dónde era. Entonces me lo dijo y yo lo hice en un día porque eso ya había que mandarlo de uno. Entonces ya ahí esperamos, esperamos por ahí dos meses y ahí ya nos dieron la noticia que había que ir a Bogotá a ver quién eran los ganadores. No, pues mucha felicidad, que era mi primer viaje en avión, entonces eso era muy bueno. No, yo no lo esperaba porque había muchos, había muchos cuadros buenos y entonces yo no, pues yo quedo de tercero máximo. Entonces cuando hice el segundo yo alegré mucho. El cuento El balde de arena fue la inspiración para que Daniel se destacara en este concurso. Me inspiré en el cuento porque se trataba de un niño, pues de un niño que siempre iba a ir, que siempre iba a la playa, pues a jugar con un balde de arena que él siempre, que él siempre lo tenía guardadito. Entonces un día se le perdió y el niño le quedó triste. Entonces el balde, pues el balde cada día se iba desintegrando hasta que ya se rompió. Daniel Mena empezó a realizar bocetos desde temprana edad y aún recuerda cuál fue su primer dibujo. Pues empecé viendo a mi primo, entonces desde que vi a mi primo, como que me llamó la atención eso que él hacía. Entonces empecé a ver tutoriales de YouTube, a ver cómo hacían todos los dibujos. Primero comencé haciendo un Goku, pues me quedaba mal, entonces lo guardaba por ahí. Después hacía otro, me quedaba mal, lo decía, hasta que llegó un día que había uno, pues lo explicaban bien, cómo lo hacían. Entonces yo lo hice y quedó como un rompecabezas y ese fue mi primer dibujo. Gracias al dibujo Daniel Mena Forero, desarrolla diferentes destrezas como la creatividad y habilidades comunicativas, además de consolidarse como uno de los mejores en su técnica.